¿Qué es lo que estamos realizando en las gobernaciones? Que sean los organismos jurisdiccionales, es decir, los organismos judiciales que abran los correspondientes juicios. Nosotros somos poderes ejecutivos y nos atenemos y respetamos la independencia de los poderes. Yo pienso que si los tribunales lo dictaminan, la Contraloría tendrá que hacerse, pero nosotros respetamos los dictámenes de los otros órganos del poder. Indudablemente, porque el poder es del pueblo y el pueblo agregueño tiene que enterarse de todo lo que ha ocurrido, aunque el pueblo está más informado que todos nosotros.